Cuba Información Radio Libertad fue el órgano de propaganda de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Su modelo de información se basaba en la caricatura anticomunista más básica. A mediados de los 80, la Casa Blanca creó Radio Martí y en 1990, Televisión Martí, ambas a imagen y semejanza de aquella Radio Libertad. Eran tiempos de euforia. La isla comunista del Caribe caería pronto, tras el disparo al corazón del oso soviético. Ambas emisoras programan 1.800 horas semanales de transmisión hacia Cuba y han costado en tres décadas más de 1.000 millones de dólares. Es la operación más costosa, corrupta e inútil en la historia de la propaganda de Estado. Porque Radio y Televisión Martí, gracias a las interferencias defensivas del espacio radioeléctrico cubano, ni se oyen ni se ven en Cuba. Una auditoría de la Agencia Estadounidense para Medios Globales ha echado más sal en la herida. Concluye que ambas realizan un mal periodismo y son propaganda ineficaz con un enfoque retórico e ideológico sin cambios desde los días más calurosos de la Guerra Fría. Y uno se pregunta, ¿teniendo todo un ejército internacional de medios corporativos que repiten las mismas mentiras sobre Cuba que la propia Casa Blanca, ¿para qué se empeñan en mantener Radio y Televisión Martí?